Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo a reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y ser así Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo a reggaeton pa' mí, qué muñeca Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo a reggaeton pa' mí, qué muñeca